un atán ganay por poquito dale que no soy yo terminando ahora mismo una entrevista para lucha libre online con el campeón universal intelecto cinco estrellas pendiente la programación de nuestra plataforma de lucha libre una interesante entrevista con intelecto cinco estrellas donde vas a conocer un poquito más de este hombre más de seis pies dos pulgadas estatura 265 libras y vas a enterarte que su carrera no es de un solo día muy interesante nos habla de su combate en euforia este sábado en el papín cestero contra chris adonis o chris masters muy interesante reveladora y hablamos de muchas cosas no te pierdas esa entrevista en nuestra plataforma acabado de recibir oficialmente wwe ha sacado de sus carteleras de este fin de semana a set freaking rallies que era una de las atracciones en los eventos vuelvo y repito para eventos en vivo está este fin de semana ha sido removido set freaking rallies de toda la cartelera pero ojo y escuchen de su participación en vivo en los eventos pero no lo han sacado el lunes de raw y el lunes en raw se supone que tengamos el cara a cara de cody roads y cm punk será coincidencia casualidad o será que la situación en su lesión es tan severa que va a esperarse al lunes para en el cara a cara de cody roads y cm punk posiblemente si es una buena noticia entonces se haga algo con el ángulo de esta historia o si es una mala noticia sería entonces el momento donde sería despojado del campeonato set freaking ronans deseamos que es nuestro corazón de que no sea tan severa esta lesión y que y que pueda estar bien para seguir la historia y que esto le dé un plus un más y no un menos a esta situación ha habido muchas lesiones en la lucha libre recientemente esto es parte de habitar en este mundo de acción donde en un segundo puede cambiar tu destino y eh oficial set freaking ronans fuera de las carteleras en vivo y el lunes todavía está programado para aparecer en roo esperamos que sea una buena noticia y no que sea que llegue al 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 programa roo en vivo este lunes y de momento se anuncie que no no puede defender el título que va a ser operado todo esto viene a raíz de la la lesión es más grave es lo que se nos ha reportado y segundo al sacarlo de los eventos en vivo y no sacarlo de roo te pone a pensar eh de por qué lo sacan de estos eventos pero no lo han sacado de lo y es posible que tenga que ver con esto vuelvo y repito espero estar equivocado y que lunes podamos ver una continuidad de esta historia porque si no es como ver una parte real de algo que sucedió en la vida real entre Seth Rollins y CM Punk ver el regreso casi de milagro porque Vince McMahon había dicho que antes de que regresara CM Punk se congela se congelaría el mismito infierno y se congeló el infierno y volvió CM Punk hasta este momento ha sido muy buena decisión todo el mundo está como más motivado con todo esto y de momento Seth freaking Rollins se lesiona entonces ahora hay que ver si esa riña tendría que esperar o si la van a utilizar con una buena noticia de que Seth no tenga que estar fuera ni ser operado no sabemos pero esperamos que sea una conclusión favorable a la salud a la paz emocional al business al negocio y a la historia de lo que todos queremos ver porque hay gente y soy yo uno de ellos que quiero ver si se realiza esto qué pasa en la primera toma de árbitro cuando se engancha CM Punk y Seth freaking Rollins porque no hay nada más emotivo que cuando tú has visto el build up de la historia la storyline boom 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 y de momento suena la campana y el árbitro hace la señal y se van juntando se van juntando como dos gallitos de pérdida y de momento a ver si se nos da Seth Rollins CM Punk algo que muchos pensaban de que podía ser en Wrestlemania la vitrina de los inmortales qué opinas tú déjanos los comentarios y por supuesto le recordamos a nuestra gente nuestro café este es el de Chiapas México es un gran café es el gran aroma y este de aquí es donde todo comenzó adjunta Puerto Rico el mejor café el tamaño que tú lo querías lo puedes ordenar a café luchalibreonline.com café luchalibreonline.com y esta es parte de la colección de las remeras playeras o camisetas como le digan en tu país de la colección de lucha libre online euforia es este sábado y si estás en México AAA Worldwide presenta orígenes con las estrellas de AAA en Querétaro este sábado en la noche estaremos grabando narración y presentación del evento a cargo del león mexicano Guillén la pantalla ecuatoriana Sabinovich este sábado en Querétaro y el evento de euforia si no puedes estar en persona lo puedes ver a través de Pay Per View 5 TV que Dios te bendiga un átangana